Miren, en otro tema que quiero tocar inmediatamente, que es una promesa que hizo el presidente Luis Abinader cuando asumió el poder el 16 de agosto del año pasado, de que se iban a recuperar los bienes robados, distraídos por los funcionarios y sus socios o cómplices. En el día de hoy hay una información que hay que compartirla con el teleauditorio, que el presidente cumplió su palabra y declaró de interés nacional la restitución del dinero sustraído al Estado con el nombramiento por decreto de un equipo de abogados que estará bajo supervisión de la consultoría jurídica de la presidencia, el presidente Luis Abinader Dio inicio al proceso de recuperación de bienes públicos que habían sido sustraídos por exfuncionarios Atención Correa, no cantes victoria, que todavía falta mambo Mediante el decreto 2221, el presidente Abinader designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez coordinador general del equipo de abogados y a José Luis Taveras, ese es bueno y serio José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Enríquez, coordinadores del equipo Atención, el artículo 3 de la disposición presidencial otorga mandato expreso al equipo de coordinadores para que representen al Estado Dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversas naturalezas que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores sustraídos o distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa Bien Ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación así como la comisión de infracciones o ilícitos penales omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes Atención Silvio Durán Eso no está mal A ti, que crees que te escapaste Porque Andrés Burgo llegó a Corazán y se quedó callado con lo que encontró ahí con las diabluras y desmanes tuyos Y que le han tocado coger su chuchazo Y de tu equipo y de tu equipito suave que tenías ahí Recuerden que tenemos más de tres años denunciando como Silvio Durán se hizo multimillonario en Corazán que tiene el edificio más grande del área monumental de esta ciudad de Santiago Silvio Durán El más Compite en altura con el monumento en la Trinitaria donde el metro cuadrado de tierra es más caro en este municipio Silvio Durán Hay un equipo de abogados que próximamente te estaría llamando a ti a tus cómplices y prestanombres que se dedicaron a sustraer de Corazán cientos de millones de pesos mientras nosotros sufríamos por la escasez del preciado líquido negocios turbios en Corazán Gustavo Cabrera mano derecha de Silvio Durán también ahí en Corazán posiblemente te estén llamando Prepárese Recuerda Ahí viene El episodio vergonzoso que te hizo pasar aquella vez Miguel Coco de Aduanas cuando tú trabajabas en esa dependencia estatal podría salir otra vez con las manos así mira No, no, tal vez no Así Ay, tal vez no Hay que meterlos presos, coño a todos A todos No es un plan contra la diva no es un plan contra Limber Cruz Contra la diva Lo que pasa es que desde que llegaron al pueblo no le gustaron Que ella no se ayuda tampoco, José Es que no le gustaron La diva no se ayuda metiendo la pata cada vez que abre la boca Alguien me dijo a mí ayer Eso es lo PLD Y te digo Ay, no se meta Que fue ella que se equivocó No fue PLD que se equivocó Fue ella Ni el PLD le empujó para que se equivocara Ella es que está patinando Se ha equivocado dos veces y punto Cosas de sentido común Y desde que la nombraron hay un sector del país que no estuvo de acuerdo con ese nombramiento Ni que se nombrara Pamela Sue Ni que se nombrara Robertico Ni que se nombrara ella Ninguno de los tres José, usted amplió demasiado Hijo del país Hubo un equipo de comunicadores del PRM Tom Que bombardearon ese nombramiento desde dentro Y se la impusieron Y se la impusieron El presidente y su círculo cercano Luis, no, Luis, no Sí Tal vez fue a Luis que se la impusieron Desoyeron Desoyeron las recomendaciones ¿De qué? De profesionales de la comunicación ¿Cuál profesional tiene en el PRM? Muchísimo Con eso, mire José Se metió lejos usted ahí Muchísimo No, no, se metió lejos Bueno, y jóvenes profesionales De la comunicación A ese grupo de comunicadores le tiene que deber Luis ahora mismo que las informaciones no corren Porque se han quedado con los mismos grupos y los mismos equipos José Están encabezados por la Diva y Archibar El más preparado El más preparado es Archibar en completo Oígame Por eso vi con extrañeza cuando dijeron La Diva en el Dicón y Archibar en la presidencia Y qué disparate es este Y esta dualidad y este choque Archibar y punto y se acabó Y yo Un hombre que conoce a todo el mundo y que sabe de política Con el farándula Oye, conoce lo que es el manejo de las relaciones públicas en verdad y la vocería Él lo conoce Eso es un arte No, eso no es Chuleteale Chuleteale ¿Qué hay? Chuleteale Y el coordinador de piso diciéndote Bajamos en tres Uno, dos, tres Chuleta Vamos arriba Súbeme la chuleta Chuleta El telepronter El telepronter El apuntador El apuntador Dale Viene el periodista de tal medio que es enemigo del gobierno y le dice Señora Esto es Y comienza Como una olla de presión Arranca con con habichuelas y termina en las gotas Y no esté Tractando a milagros La profesional La mujer que hizo reír tanto este país y que el pueblo la quiere Es Óigame Que ella no tiene las herramientas necesarias Ese divareo que tiene No puede ser No puede ser No puede ser desde el gobierno A mí me dijo alguien Esa patinadera desde el gobierno Hay que ver Eso no le luce a un gobierno Y no es nada contra ella Ni a una profesional como ella tampoco Repetimos Hay dos ministros Un ministro y ella que es la vocera de la presidencia que no cayeron bien cuando lo nombraron ¿Cuáles fueron? Limber Cruz y ella Sí porque Limber Cruz es un negociante agropecuario Yo no sé pero Limber Cruz que ha hecho buenos negocios pero mucha gente del sector agropecuario del país Y del PRM adentro tampoco lo conocía No lo querían No lo querían ¿Con quién que vamos a hablar para los puestos y los nombramientos? Ni que decían los PRM No porque ese es un gerente Limber Cruz es un gerente exitoso exitosísimo en el área industrial de la manufactura manufactura y en el área agropecuaria también Hay gente No se equivoquen Hay gente que lo nombraron Sí pero no se equivoquen Hay gente que lo nombraron y desde que lo nombraron hay gente que lo nombraron y cuando lo nombraron lo nombraron porque eran amigos de fulano Sí pero el caso de Limber José cayó pesado porque él tiene sus intereses No, no, no En el área agropecuaria iba a competir Es que él nunca se vio dando la cara en nada Sí, él fue el que organizó y recaudó mucho en el área agropecuaria e industrial Estaba atrás entonces Sí, callado como Raquel Peña callada hasta que la buscaron y la pusieron ahí Vamos a la primera pausa José Vamos Pausa, regresamos ahora A ver si esto se enfría Chau